¿Qué tal amigas y amigos que nos siguen a través del Heroico, el portal de noticias, líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas? En este momento les traemos esta cobertura informativa acerca del accidente de dos camionetas que chocaron aquí en la carretera Huimanguillo-Cárdenas. Es muy cerca del cruce con Nueva Zelandia y como ustedes están viendo hay cuantiosos daños materiales y se reporta por lo menos una persona lesionada. Este es el reporte que se está suscitando en estos momentos aquí en la carretera Cárdenas-Huimanguillo en el sentido Huimanguillo-Cárdenas. Por lo que se recomienda que circulen con precaución por esta zona donde un carril está deshabilitado, el carril Huimanguillo-Cárdenas. No así el sentido Cárdenas-Huimanguillo el cual está haciendo el de avance pero con mucha precaución como ustedes están viendo. Pues ese es el reporte que se está suscitando en esta mañana de miércoles aquí en Cárdenas. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas.